Desde hace muchos siglos y en diferentes partes del mundo, se celebran rituales y ceremonias diabólicas dedicadas a numerosos dioses de oscuros orígenes que poseen, según sus seguidores, poderes sobrenaturales. Estos rituales se conocen como Vudú, que consiste básicamente en magia negra y culto a la muerte. En la práctica del Vudú se invoca al dios supremo, el varón Santi, que supuestamente puede resucitar a los muertos. Este ritual es oficiado por Dambala, una especie de sacerdote supremo al que los brujos o creyentes dedican sus diabólicas ceremonias, al igual que a la sacerdotisa serpiente. En la práctica del Vudú. Aventureros sin escrúpulos se aprovechan de estas supersticiones para someter a las dóciles nativas convirtiéndolas en zombies que satisfacen sus instintos más primitivos. Existen muy diversas opiniones sobre la vida después de la muerte. Lo cierto es que se cuentan muchas historias extrañas y horribles como la que le sucedió en Corvay al capitán Pierre Lavitch. ¡Suscríbete al canal!